Tenemos un 20% de descuento a las personas que asistan con su pronto pago y una bonificación especial en pensionados, discapacitados y jubilados. Los invitamos a cumplir con este impuesto el cual es utilizado para obras de beneficio social. Los esperamos aquí en la presidencia municipal en el área de tesorería en un horario de 9 a 3 de la tarde. Gracias.